Música Jaüel del Medio, barrios de mar, un nudo de desarrollo urbano entre Costa Chica y Santa Teresita Música Jaüel del Medio nace de la mano de Mercedes Quiroga Leloar, pionera en emprendimientos turísticos Eran tierras de la familia Leloar y todavía todo lo que no está desarrollado entre San Clemente del Tuyú y Santa Teresita Sigue perteneciendo al mismo grupo familiar Los Pinares, el frente a la Ruta 11, el frente marítimo, la cercanía a la localidad de Santa Teresita Como un lugar de servicios y una... Dijimos que este lugar tiene futuro, entonces planteamos un desarrollo específico para este lugar Música Dentro del complejo podemos encontrar Willy Beach, que es el barrio ubicado entre la avenida 7 y el mar Donde funciona el exclusivo parador Entre Médanos Nosotros tenemos una primera etapa que es 5 barrios Pinares, Acacias, Mercedes Norte y Sur y Willy Beach Esos son 24 hectáreas que vamos a consolidarlas Está previsto más cerca a la Ruta 11 un centro comercial Que va a tener acceso directo de la 11 y desde aquí Es decir, un centro comercial de 13, 14 lotes grandes Donde va a haber, bueno, puede haber un pequeño supermercado Asociado a este barrio, asociado a la gente De que se va a ir, porque todo este sector se va a ir desarrollando Música Ya hemos vendido uno, estamos vendiendo la mitad del otro Ya tenemos infraestructura hecha, ya tenemos los caminos, las cloacas Tenemos parte de las redes eléctricas ya ejecutadas Y esto que es Willy Beach, que es el balneario, lo que ustedes están viendo Hay fracciones para hotelería, restaurantes, aparts Muy específico de turismo, hotelería, que va a estar concentrado acá Nosotros tenemos una ordenanza de planificación con el municipio de la costa Que es modelo, reglamentaciones de un barrio cerrado No lo es, pero las reglamentaciones son muy parecidas Tamaño de casas, alturas de edificaciones, tipo de edificaciones, retiros Cada barrio en particular tiene uno o dos accesos Eso es por un tema básicamente de diseño de seguridad Es decir, la persona que compre sabe que va a haber accesos controlados Tenemos cloacas, tenemos energía eléctrica, tenemos gas Tenemos fibra óptica, tenemos alumbrado, tenemos las calles No van a ser pavimentadas, pero sí con una capa de conchilla blanca Acá los terrenos son todos de mil metros, en general promedio mil metros Esto es un lugar que yo llamo un barrio de tercera generación Jabuel del Medio Barrios de Mar Tierras con historia conservando el medio ambiente Ustedes verán que este parado es un parador que está sobre pilotes No hay costaneras, todo es de madera, se llega al mar Es decir, tratamos de mantener la naturaleza en todo sentido De hecho, hay una reserva de casi 10 hectáreas en este proyecto Una reserva natural que vamos a dejar en el centro del proyecto Todo está planificado y programado para que sea un barrio de jerarquía Jabuel del Medio, el destino geográfico donde se disfruta de la naturaleza y la tranquilidad